La secretaria general dará lectura a la resolución rectoral de concesión de los premios extraordinarios de doctorado. Don Francisco José Bernabéu Ayela. Doña Elena Carratalá Hurtado. Don Francisco José Bernabéu Ayela. Doña la palabra el vicerector de Investigación e Innovación para pronunciar la laudatio de los nuevos doctores. Señor rector magnífico de la Universidad Miguel Hernández de Elche, don Jesús Pastor Ciurano. Excelentísimo señor presidente del Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández de Elche, don Francisco Borja Miralles. Ilustrísimo señor director general de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva, don Jacobo Navarro de Peralta. Ilustrísima secretaria general de la Universidad Miguel Hernández de Elche, doña Mercedes Sánchez Castillo. Magnífico señor rector honorario, don Jesús Rodríguez Marín. Excelentísimo señor doctor honoris causa, don Gordon L. Amidon. Profesora Marival Bermejo Sanz, excelentísimos vicerectores, claustro de profesores, autoridades civiles y militares, estudiantes y personal de Administración y Servicios, familiares y amigos. Coro del Colegio Hermanos Maristas de Alicante. Y finalmente saludo especialmente a los nuevos doctores de la Universidad Miguel Hernández de Elche y a los doctores galardonados con premio extraordinario de doctorado. Antes de comenzar la laudatio, permítanme agradecer a nuestro rector la oportunidad que me brinda para dirigir estas palabras a los nuevos doctores de la Universidad Miguel Hernández. En un día tan especial para ellos, para sus seres queridos y para todas las personas que conformamos nuestra comunidad universitaria. Gracias rector. Dicen que el mejor discurso de la historia lo realizó Salvalor Dalí en un acto académico en la Universidad de Barcelona, cuando dijo Seré breve. Terminé. No se hagan ilusiones que mis palabras no serán tres y seguro que mi discurso no lo recordarán los nuevos doctores de la Universidad Miguel Hernández de Elche durante el resto de sus vidas. Pero permítanme que describa cómo me siento. Uno de los hechos más curiosos y que más se recuerdan de Salvador Dalí fue su segunda y definitiva expulsión de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1926. El propio artista contó en una entrevista que en un día de examen, en una prueba oral de historia del arte para ser más exactos, se negó a hablar del artista Rafael en frente del tribunal que los examinaba. que lo examinaba, alegando que los evaluadores presentes no estaban capacitados para examinarle, puesto que él había leído y sabía mucho más que ellos tres juntos sobre el famoso renacentista italiano. Así es como me siento yo hoy, abrumado por la cantidad de talento que hoy me rodea en este acto y me parece pretencioso intentar dar consejos a personas tan preparadas y perseverantes, intentar dar consejos a los nuevos doctores de la Universidad Miguel Hernández de Elche, ya que vuestro camino para llegar hasta aquí ha sido duro y estoy seguro que habéis tenido que renunciar a muchas horas con amigos y familia para alcanzar vuestro doctorado. No obstante, espero vuestra comprensión si no estoy a la altura del éxito que celebramos. Primer consejo, emocionense hoy y el resto de sus vidas. Permítanme que me dirija a todas las familias que nos acompañan para expresarles mi reconocimiento y mi agradecimiento por el apoyo incondicional que les han prestado a nuestros nuevos doctores. Han demostrado generosidad, ilusión, entrega, paciencia, han compartido preocupaciones, alegrías, disgustos, sueño, nervios. En definitiva, han demostrado que les quieren por encima de todo. Estoy seguro de que hoy se sienten muy orgullosos y que están viviendo este acto como algo suyo, íntimo y emotivo. Que recordarán durante toda su vida. Permitidme que recuerde en estos momentos aquellos de vuestra familia, abuela, abuelo, padre, madre, hermano, hermana, familiares que no pudieron llegar a acompañarnos en este día. Seguro que allí donde se encuentren disfrutarán con enorme alegría de vuestro éxito que ayudaron a conseguir y que hoy no pueden celebrar con nosotros. Tributadles un cariñoso aplauso para que les llegue allá donde se encuentren. Hace un año no pude asistir a este emotivo acto. Estaba acompañando a mi padre en sus últimos días. Y me gustaría tributarle un pequeño homenaje recordando la frase que me dijo tras obtener la graduación. Los bancos se pueden vender, pero lo que te han dado no lo podrás vender nunca. Una traducción literal. La hacienda se puede vender, pero lo que te hemos dado no lo podrás vender nunca. Gracias, padre, por reforzar cada estío el objetivo marcado. Aunque las notas eran muy buenas, el llegó y el bancal me esperaban para enseñarme la importancia de trabajar cada día para obtener los mejores resultados. Gracias, padre, para ayudarme a plegar fins así. Por tanto, emociónese hoy y sigan haciéndolo cada día durante el resto de sus vidas. Segundo consejo. Aprendan de sus fracasos con entusiasmo. La palabra entusiasmo tiene origen griego. Probablemente a un monoteísta judío cristiano mametano le hubiera parecido blasfemo inventar una palabra así. Para los griegos que eran politeístas fue más fácil, porque la palabra significa tener un dios dentro de sí. La mayoría de los niños lo tienen y con la edad uno muchas veces lo pierde. Busquen maneras de alimentarlo y recargarlo continuamente. De hecho, quiero contarles algunos fracasos de artistas muy conocidos para todos y que no frenaron su entusiasmo. El primer contrato de Marilyn Monroe lo tuvo con Columbia Pitcher. Terminó porque le dijeron que no era ni suficientemente bonita ni tenía el talento adecuado para ser actriz. Walt Disney fue despedido por el director de un periódico porque le faltaba imaginación y no tenía buenas ideas. En el primer casting de Fred Astaire los jueces le escribieron No sabe actuar, no sabe bailar, un poco calvo. Puedo bailar un poco. La forma de actuar de Charles Chaplin fue rechazada por varios ejecutivos porque pensaban que era demasiado retorcido para que la gente lo entendiera. Por tanto, inténtenlo con entusiasmo y si fracasan, vuelvan a intentarlo con entusiasmo. Una exclamación de júbilo final. Saben que ha empezado la grabación de la séptima entrega de la Guerra de las Galaxias. Y me gustaría despedirme con una adaptación de la frase utilizada entre los Jedi para desear suerte generalmente cuando los individuos separaban sus caminos La frase implicaba que el hablante desea que el poder de la fuerza estuviera trabajando a la persona en cuestión para que sus objetivos sean conseguidos con mayor eficacia. Que la fuerza te acompañe se convierte para vosotros, nuevos doctores de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en que la ciencia os acompañe. No obstante, este deseo no significa que han terminado su trabajo. Les recuerdo que les espero para seguir mejorando los resultados de investigación de nuestra Universidad Miguel Hernández de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Como ustedes habrán leído en prensa hace unos pocos meses, la Universidad Miguel Hernández ocupa el tercer puesto en el ranking de productividad en investigación de las universidades públicas españolas. Les animo a que nos ayuden a seguir evaluando esos resultados. Señor Rector Magnífico, dado que los nuevos doctores presentes en la sala han demostrado reunir los requisitos preceptivos y han superado con éxito todas las pruebas establecidas para obtener el grado académico de doctor, solicito que se proceda a investirles como doctores por la Universidad Miguel Hernández de Elche, con todos los honores, libertades, en secciones y privilegios de que gozan o puedan gozar otros doctores en la Universidad y en cualquier otra parte del mundo. Muchas gracias. Gracias. La secretaria general nombrará a los nuevos doctores de la Universidad Miguel Hernández de Elche que han accedido al grado durante el curso académico 2013-2014. Gracias. 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 Aplausos. 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 Aplausos.